¿Qué tal Carlos? Buen día y tenemos que hablar lamentablemente de un accidente fatal ocurrido aquí sobre la avenida Defensores del Chaco frente mismo a lo que es el mercado de abasto y este accidente que involucra a un motociclista quien lamentablemente es el que perdió la vida y también a un trabajador del mercado un carretero que estaba transportando sus frutas estaba realizando el cruce aquí sobre la avenida Defensores del Chaco según algunos datos que ya pudimos obtener también es que este hombre, el carretero en este caso estaba realizando el cruce aquí sobre la franja peatonal entonces no hay que precisar el dato Carlos si es que él cruzaba hacia el mercado o en realidad cruzaba del otro lado pero cuando estaba realizando el cruce es que produce el choque de esta manera es el cruce habitual que suelen realizar aquí los trabajadores y fue en ese momento en que este motociclista chocó contra el carrito en este caso intentando esquivar al trabajador y fue ahí lamentablemente que cayó ya a unos metros y falleció hablamos de que la víctima fatal es el motociclista en este caso Carlos ¿El motociclista es la víctima fatal? acaban de llegar los familiares también de aquí para el levantamiento del cuerpo también los médicos forenses se van a realizar pero peligroso, Leila, vos sabés que estabas viendo esa imagen que mostraste vos recién de cómo pasan ahí los carreteros por el lugar y es peligrosísimo eso, peligrosísimo de verdad pero acá no hay franja peatonal, recién estabas mostrando una franja peatonal y sí, pero hace por ese espacio, por el chiquitito, ¿verdad? ahí está la franja peatonal, Leila hay, sí, de hecho que hay, Carlos, una franja peatonal bien pitada se puede ver perfectamente la franja peatonal pero esa es una cuestión también de mucho problema, Carlos porque nadie respeta, sí mucho, claro, exactamente no se respeta cuando una persona, un peatón va a cruzar la franja peatonal y teniendo en cuenta también que esta es una avenida con mucho flujo vehicular casi constante y bueno, lamentablemente se da esta situación pero todo el tiempo, desde que estamos aquí todo el tiempo estamos viendo que las personas y los carreteros los trabajadores están cruzando este lado tanto de salida como de ingreso hacia el mercado de abasto tanto llevando o también sacando mercaderías así como va a realizar este trabajador de esta manera ahora hay gente de la policía municipal de tránsito pero el problema está cuando precisamente ellos no están y acá el flujo vehicular es incesante pero ellos tienen una base la policía municipal de tránsito ahí en el mercado de abasto sí, pero lo que digo nomás el lugar donde está establecido el cruce nomás es un, digamos que ahí no hay semáforo ni nada para que te permita, por ejemplo bueno, ahora el paso peatonal y frenan los autos no hay, ahí no hay semáforo o si hay un semáforo para el peatón ahí teniendo en cuenta que está el paso peatonal no, acá no hay ningún semáforo Carlos, acá no hay semáforo sí hay un semáforo 100 metros más adelante de donde estamos nosotros que es el semáforo que está ubicado frente mismo al mercado acabamos de ver la realidad todos los días más o menos vos tenés que nacer en la otra acera para poder cruzar en ese sector le dimos recién aún con un policía municipal de tránsito aún transeúntes tratando corriendo a toda velocidad después se queda en el medio y esperar que al otro lado le den espacio para cruzar claro, lo que aquí pasó es, Leila que el carrito cruzó este paso peatonal y la motocicleta no vio y evidentemente ahí se genera el choque y el motociclista cae al asfalto exactamente lo que no sabemos también es a qué velocidad de repente viajaba el motociclista si es que no le dio tiempo de frenar o en qué circunstancias fue que se dio el choque lo que sí, los datos que pudimos obtener es que él aparentemente quiso evitar impactar contra el trabajador, contra el trabajador del mercado y terminó chocando contra el carrito y eso es lo que el impacto produce que él termine expulsado de la moto y caiga a unos, a ver, son 20, 25 metros aproximadamente de la zona donde está ubicada la franja peatonal donde habría ocurrido el impacto a donde finalmente quedó el cuerpo de la víctima Leila, ¿este es el acceso principal a la entrada donde está esa suerte de puesto en el mercado de abasto o es en la otra entrada para el área de los supermercados que ya no sería propiamente... Este creo que es el principal Sí, esta es la entrada principal de los abastos Enfrente, ¿verdad? Sí, digamos, les voy a dar para que ustedes se ubiquen bien donde está el semáforo es la entrada principal al mercado de abasto Pero aquí, donde está la franja peatonal y donde ocurrió el accidente hay una pequeña entrada una pequeña abertura donde van ingresando los trabajadores con sus carritos por este acceso es que ellos entran y salen no es que van otra vez hasta allá hasta la entrada principal donde está el semáforo Acá, por ejemplo, me dicen hace un comentario dice lo que pasa es que en ese lugar del abasto a la hora del amanecer no se ve nada no hay iluminación en ese sitio muchas veces tuvieron problemas con mi marido en esos lugares salen los carretilleros y no se los ve en ese lugar pero también la gente va a tomar colectivo el tema nomás también es que muchas veces no se respeta la franja peatonal ahí o en cualquier otro lado no se respeta en Paraguay no solamente la responsabilidad del transeúnte sino que también del automovilista que hay lugares donde se respeta eso pero allí en muchos otros sitios nada yo te digo nomás andar en Palma que se vaya Leila que dejes de cruzar por la franja peatonal vos en otro país Paraguayito se va acá Moriu a Foz nomás se va y ahí vos pisas la franja peatonal y todos los vehículos tienen que parar acá andamos a pisar la franja peatonal y te van a pisar acá lo que también es una recomendación porque si hay un semáforo en la esquina en la esquina en la esquina hay un semáforo ahí sí tiene me imagino yo el tiempo para cruzar el peatón en ese semáforo y cierra claro pues entonces ahí porque mira todos pasan por ese lugar mira todos pero tiene que haber necesariamente un semáforo en la franja peatonal pero si a 100 metros está uno cómo va a tener otra vez para eso va a tener la cebra claro en el semáforo es donde entran los camiones entran vehículos pero ahí también hay cebra ese es el problema mayor acá ¿y qué dice la regla ahí? los vehículos tienen que parar cuando claro sí para eso está pintado la franja peatonal para que pueda respetar y cuando la gente está por cruzar ahí ellos avanza más en vez de ahí está se curan más los vehículos que dejar pasar a los claro claro ese es lastimosamente conductora gracias bueno ahí está y sí este es el principal problema Carlos que los vehículos no dan el paso al peatón cuando la prioridad es el peatón al estar sobre la franja peatonal cierto es lo que dice porque estamos hablando de una zona de mucho movimiento una zona de por sí movimiento que no te puedes ir a una velocidad excesiva y lo que dice ella la policía municipal de tránsito es que parece que ahí la gente acelera en la zona donde se ve la cebra o el paso peatonal y si uno tiene esa cultura o esa educación va a disminuir y por ahí le va a dar paso al peatón que va a cruzar también los carretilleros deberían usar el chaleco reflectivo pero acá también se habla de la oscuridad rolando en el lugar o sea que no le ven pasar eso también es una situación o sea yo entiendo el tema este que no se respeta en absoluta acá me dice en el chaco se respeta hay lugares pero aquí no se respeta por un lado pero por otro lado el lugar oscuro en el momento de pasar también hace que no se les vea hay que ser sincero los muchachos está estacionando en la placa peatonal y la gente tiene que usar en medio de los autos pero yo te voy a decir una cosa recién mostraba como la señora iba a pasar estaba el personal de la policía municipal de tránsito y el taxista pasó mientras que había peatón que estaba en la cebra 5,45 años con Baitema ya imposible que no vea se ve también pero la cebra no tiene funcionamiento por horario 24 horas vos tenés que atender cuando tenés cebra acá es clásico vos no frenás cuando veo un peatón no frenás inclusive si vos te vas a este lado y frenás el que se va al lado y pasa por la izquierda no frena el peatón se queda en el medio suele ocurrir ese tipo de cosas también y también acá dice la gente que justo donde está esta flanca peatonal de ambos lados también hay lugar para esperar colectivo entonces la gente tiene que usar no solamente los carretilleros sino que la gente también que utiliza transporte público ahí nos están enviando las imágenes del accidente en el abasto lugar oscuro todavía a esa hora pero en todo caso también ahí tenés un puesto de la policía municipal de tránsito y ese es un horario donde los carretilleros están con mucho trabajo ¿por qué? porque la gente que lleva para las mercaderías para sus respectivos negocios a esa hora están trabajando pero en todo el horario mirá fíjate ahora Blanca ahora mirá cómo están no vimos todavía parar a ningún carretillero pero esa hora hay más cantidad Carlos porque la gente que tiene su despensita su supermercadito su autoservice esa hora viene a buscar sus mercaderías entonces el carretillero le lleva al otro lado de la parada y esa hora también qué importante sería que la gente de la policía municipal de tránsito esté para colaborar con el tránsito y de paso poner un poquito más de luz bueno sigue el cuerpo en el lugar Leila sigue el cuerpo Carlos siguen llegando también los familiares para la identificación y enterándose lamentablemente también de la noticia estoy tratando de acercarme también al comisario interviniente para que nos dé la identidad de las personas involucradas de la víctima fatal y así también para saber qué pasó con el trabajador carretero porque nos estaban informando que él fue trasladado hasta el hospital de trauma debido a las lesiones también que sufrió vamos a ver si podemos cruzar de este lado ahí está vamos a acercarnos acá al comisario comisario buen día comisario estamos en vivo para canal 9 tenemos unos detalles comisario de la identidad de la víctima fatal estamos justamente escotecando las informaciones aparentemente es desconocido acá de la zona trabajador me están informando y estando ¿qué pasó también de la otra persona en la ciudad del trabajador bueno la víctima fatal es un motociclista que se encontraba circulando por esta avenida defensor del Chaco al cruzar el portón principal de la entrada al centro comercial cruzó también un carretillero carretillero le llaman que estaban transportando mercaderías y tenían que le alcanzó y le chocó producto de eso tenemos a la vista una víctima fatal que es el motociclista y la otra parte que es el carretillero se encuentra ahora mismo en el hospital de trauma ¿en este caso el motociclista impactó directo por el carrito o contra la persona contra el trabajo? estamos tratando de dilucidar mejor aparentemente es por el carrito o la humanidad del que está internado ahora en el hospital de trauma ¿no tenemos ninguna de las dos identidades todavía comisario? estamos buscando familiares sí ahí está el comisario Roberto Mora entonces intentando todavía acceder a las identidades de estas dos personas ahora tanto la víctima fatal como el trabajador también que fue trasladado hasta el hospital de traumas dice por más que un comentario que nos envían dice por más que sea oscuro en esa zona del accidente es responsabilidad de los vehículos ir con la luz prendida muchas veces los motociclistas circulan sin luz y cuando se trata de una zona urbana la velocidad no debería acceder a los 40 km por hora que es en ese lugar que evidentemente para volar de esa manera y tener esta consecuencia venía con una velocidad alta otro comentario dice el paraguayo es mal educado y actúa según la ley de la selva con su famoso no respeta la franja peoronal no respeta el carril izquierdo hay gente como tortuga se van por el carril no prende su señalero no prende su señalero hay mucha gente que acá dicen educación vial alta educación vial evidentemente es lo que está la mayoría ayer estuve por la costanera y hay una zona donde dice máxima 40 km por hora y la gente si vos te vas despacio te toca la bocina o sea si te vas a 40 km por hora ahí no importa carril izquierdo derecho 40 y te tocan toda la bocina y acá la mayoría acá hay muchas quejas que están viendo falta de agentes de policías en el lugar pero aparte la distancia del semáforo y la franja peatonal no es muy lejos no hay 100 metros por ahí decías vos el semáforo si son como 100 metros más o menos Carlos desde la franja donde fue el cruce donde fue el accidente hasta el semáforo pero en el semáforo también hay franja peatonal o no a mi que no y podríamos ir a ver Carlos yo vi un letrero de lejos apuntaste con un letrero donde había una figura así para que camina estaba cerca del semáforo ese donde está la cebra no más allá allá está ahí está ahí está y ese es cerca del semáforo ese es el letrero entonces quiere decir que ahí también vamos a verificar Leila vamos a ir un ratito hasta allá porque evidentemente ahí hay un paso peatonal también claro pero los pasos peatonal no vamos a llenar el semáforo también la ciudad los pasos peatonal no necesariamente tienen que tener un semáforo no claro que no por eso es que por eso pues la educación vial te dice que cuando vos ves un paso peatonal y está la persona parada para cruzar vos tenés que frenar sí así es así deberías claro así es o sea es como que no sé o vos amagás que vas a pasar o no sé que exista ese semáforo peatonal verá que cuando vos estás botada y vos prendés ¿cuándo tenés que cruzar Carlos? ¿eh? en el semáforo ¿cuándo tenés que cruzar el peatón en un semáforo normal y te aparece la luz verde del peatón claro cuando el semáforo está en rojo te aparece la luz verde del peatón y vos te vas no y en estos semáforos normales porque el que vamos a ver es un semáforo normal y tiene una franja peatonal ¿y cuando da rojo? rojo claro pero ahí tiene que ver si no sale y dobla pues el otro y ahí tenemos no, es mucho es una cuestión de atención y de conciencia también pero en estos casos por ejemplo pero para Guayito tampoco a veces tiene franja peatonal Carlos y te cruzan diagonal sí uno quiere caminar un poquitito no, pues recién vimos ahí uno estaba el policía de tránsito y el carrito cruzó así medio cruzado también o sea no, yo tampoco pero pero mucha gente la opinión de mucha gente por el tema que no se respeta hay prudencia no respetamos las reglas y normas del tránsito muchos ciudadanos sabemos no saben las reglas y normas muchos saben pero no respetan ¿verdad? ¿es bolena? ahí está ¿verdad? ahí está y ahí hay que ver toca ver el rojo y se puede cruzar entonces peatonal ¿verdad? bueno ahí tenés digo rojo ¿quién está en infracción ahí Carlos? no, todavía no dio rojo ¿a qué? ese se cayó se cayó no puedo ya ese pero este me parece que está yendo mal ¿verdad? está mismo en el borde ya va mira ese está ya no sé por dónde se tiene que bajar el ¿no se tiene que ir por ahí? no, ahí tiene que bajar colectivo ¿pero dónde lo que dio rojo decido? no entiendo ¿aquellos lados se dio rojo? lo que te digo Carlos es que si te da rojo vos no tenés por qué parar tu vehículo en el semáforo en la cebra ah pero un lado da rojo y el otro lado no Leila ¿verdad? el tema es que acá por ejemplo la franja peatonal está después del semáforo y acá si vamos a cruzar para ingresar ya hacia el mercado de abasto si está la franja peatonal antes del semáforo bueno el tema es la la situación que se plantea ahí ahí está el semáforo ¿qué pasa por ejemplo? ¿qué pasa por ejemplo Carlos? acá le da verde al conductor quiero que vean de este lado está el semáforo el que va con dirección hacia lo que sería ya el semáforo acá le da a ver el semáforo cruza acelera pero acá tiene una franja peatonal claro después del semáforo que complicadísimo está eso claro tener que cruzar la primera parte cuando da rojo en el otro te quedas en el medio y cuando da rojo en el otro entonces ahí pasas recién tener que ir al pasante claro en una parte cruzadas en rojo bien porque te te autoriza el semáforo pero en la otra parte cruzada en verde es solamente el tema de saber las reglas de tránsito sino que ordenar también la situación es el toyota Carlos que vemos allá del otro lado del otro lado lado izquierdo hay un toyota que está pisando la peatonal no tienes que pisar la peatonal esa es una cuestión que nadie respeta aparte de educación vial falta también que se multa a los infractores como tiene que ser y evitar que los agentes pidan coima para solucionar los problemas yo te lo voy a comentar educación vial acá nadie respeta ambos dan rojo no la gente está sobre todo porque al buen día consulta que hacía el carretillero en medio de las calles y cruzaba estaba cruzando por la franja peatonal no no él cruzaba la franja peatonal no le vio el motociclista además sí además Carlos y Rolando ahí no hay otro lugar donde el que pasa con el carrito pueda cruzar porque sí hay personas que también y debidamente pasan sobre el muro que ya hemos visto muchas veces pero el trabajador con el carrito no va a pasar no va a poder pasar sobre el muro necesariamente va a tener que cruzar por la franja peatonal porque es el único cruce que hay en esa altura sí aparte un muro que va hasta el viaduto entonces difícilmente también es un lugar que siempre utilizan para cruzar por algo está ahí la franja peatonal también acá la gente habla de una rampa también ¿verdad? ¿rampa? no digamos que es como pueda subir para acá ese retillero pasar por arriba va a ser una locura y no solamente claro pero ahí también es para cruzar personas que no pueden caminar y cosas como eso también se utiliza para todo todo tipo de personas el lugar por lo menos que está ahí habilitado claro doña Juana mismo que se va se va con su bolsoncito y lleva un poco para su despencita o para su casa o la señora que hace empanada se va compra cruza y después lleva a su casa no solamente los carretilleros son los que pueden pasar por ahí porque esa es la zona donde están las verduras entiendo Leila ¿verdad? sí es una zona donde no solamente cruzan ellos los carretilleros sino un punto donde cruzan mucha gente que sale del mercado y mucha gente que tiene la intención también de ingresar hacia el mercado además hay muchos otros locales también en las inmediaciones y la gente está cruzando y cruzando todo el tiempo desde que nosotros estuvimos ahí veíamos el paso incesante de los peatones en ese lugar teniendo en cuenta que es una zona muy concurrida bueno gracias Leila gracias y muchísimas gracias a la gente también que está participando y está comentando con referencia y está aportando muchísimas cosas uno de los lugares me dice también en Roca Alonso frente a la rural dice que hay un peatonal ahí que nadie respeta en ese lugar dice que lo que hacen y claro y ahí fíjense que ahí tienen casi tres carriles por ahí ¿verdad? y solo en la expo cuando están los inspectores pero en esa zona ya se cobró tantas vías de gente que cruzaba ahora sí que disminuyó un poco pero anteriormente la cantidad claro porque ahí tenés tres carriles para llegar al medio y después fino el lugar y tres carriles al otro lado ¿verdad? no tenés forma y ahí hay peatonal ahí hay peatonal hablando de gente que no respeta simplemente quiero compartir nomás este video de si voy a poner la computadora un ratito ¿sabes que también es un problema Carlos para los automovilistas entendemos que la gente quiere poner espacios ahí como los muchachos cruzan en rojo ah claro ese paso en rojo es que no hablando de no respetar nomás porque tres pasaron ahí en rojo es un motociclista que si viene después un auto le llevan por delante imagínate vos si alguien cruzaba ahí por la franja le iban a llevar por delante nadie respeta nada si sos un peatón mejor esperar que te den el paso y no salir como superman queriendo detener el tránsito no siempre un auto puede frenar en dos metros además se chocan de atrás claro al clavar el automovilista como el peatón tienen el mismo derecho también entonces claro o sea paraguayo tiene que entender que la peatonal la cebra es cuando ves una cebra sabes que tiene que parar claro pero este es una autopista tanto como automovilista no frenan en peatonal las personas cruzan mal en medio de la calle no usamos las peatonales dice la ley de tránsito el peatón tiene la preferencia dice el conductor tiene que darle paso y anda a intentar no intenta cruzar ahí nadie te va a dar el paso pero nadie vengan un poco hora pico a mirar como hace un peatón para cruzar usted ve allá la igorostiada no hay nada que te ponga el peatón del lugar de preferencia y se quedan todos sobre la franja peatonal la gente cruza y está el colectivo en medio de los vehículos y se aparece una moto el colectivo ya llega y ahí en el medio quedan ahora está todo tranquilo porque hay policía de tránsito una hora cuando se despeje todo mira la carga que tiene este va a cruzar nadie frena y hay otra gente que se va a hacer su cosa pero paró el parado y este donde se va mira por donde cruza este bueno mira se cayó su automata y claro y este ya no cruza otra vez por la cebra no la ley puruguay es el tema el inconveniente que ocurre verdad a ver esta y ahora está porque está el policía de tránsito pero después la forma de cruzar ahí bueno esto tiene que ver porque estamos ahí en ese lugar ya levantaron el cuerpo Leila ¿cómo? Carlos están en pleno levantamiento del cuerpo en este momento estamos un poquito alejados pero vemos que la ambulancia ya se acercó se está haciendo la inspección forense ahora Carlos para saber cuáles son las lesiones que tiene la víctima y después identificar también a la a la víctima y a la persona que está en este momento el carretillero que también está está herido bueno volvemos contigo un instante Leila ¿sí? dale gracias 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 bueno